Bueno, como sabéis, estamos conmemorando el décimo aniversario de nuestro primer disco Corridos de Amor. Lo que pasa es que, como somos un grupo atípico, nos gusta celebrar uno del año que hace once y uno del año que hace diez. Así que este décimo aniversario celebrar el doceavo año en que se ha revisto. Lo que va a pretender es rendir un homenaje para intentar cantar todas las canciones del primero. Lo dejaremos una, quizá. A esta le teníamos bastante cariño, pero... La dejamos de llevar al final del disco y ha hecho una noción más poderla que espero que nos descanse. La dejamos de llevar al final del disco y ha hecho una noción más poderla que pueda historicizar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!